Si yo cambiara al tener mucho más por un sencillo Ser aún más, sería más feliz Si yo cambiara al ser un solo yo a ser nosotros Sabría lo que es compartir Si yo cambiara mi pensamiento Si yo aceptara todos mis defectos Sabría comprender Si yo convierto las palabras en pequeños gestos La magia sería el querer Es tiempo de cambiar Date otra oportunidad El futuro abierto está en tus manos Es tiempo de cambiar tu mirada Para acariciar El futuro abierto está en tus manos El futuro abierto está en tus manos Si yo aceptara la gente como es Si yo pusiera el mundo al revés Podría entender Millones de personas Que existen y son diferentes Mis miedos Yo podría vencer Si yo cambiara la forma en que miro Por la sencilla mirada de un niño Sería más feliz Sería más feliz Si lo que quiero es caminar En un mundo nuevo Mis pasos serán junto a ti Es tiempo de cambiar Date otra oportunidad El futuro abierto está en tus manos Es tiempo de cambiar tu mirada Para acariciar El futuro abierto está en tus manos El futuro abierto está en tus manos Es tiempo de cambiar Date otra oportunidad El futuro abierto está en tus manos Es tiempo de cambiar tu mirada Es tiempo de cambiar tu mirada Para acariciar El futuro abierto está en tus manos 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 Si yo cambiara el ser un sol Solo yo a ser nosotros, sabría lo que es compartir. Si yo cambiara mi pensamiento, si yo aceptara todos mis defectos, sabría comprender. Si yo convierto las palabras en pequeños gestos, la magia sería el querer. Es tiempo de cambiarte, darte otra oportunidad, el futuro abierto está en tus manos. Es tiempo de cambiar tu mirada para acariciar, el futuro abierto está en tus manos. Es tiempo de cambiar tu mirada para acariciar, el futuro abierto está en tus manos. Si yo aceptara la gente como es, si yo pusiera el mundo al revés, podría entender. Millones de personas que existen y son diferentes, mis miedos yo podría vencer. Si yo cambiara la forma en que miro, por la sencilla mirada de un niño, sería más feo.